Marisa Coronel, estás participando de la movilización del 18A. Contanos un poquito por qué. Bueno, realmente estoy participando porque creo que es una movilización genuina, en el cual todos estamos, o un grupo muy grande de los ciudadanos de la República Argentina, estamos en contra de las medidas políticas que se están tomando. Bueno, creo que hay una dictadura encubierta y creo que tenemos que romper con esta hegemonía que hay del poder político y considerar que no gobierna el clonismo, tenemos que gobernar a todos. Entonces es importante hacerlo sentir, es importante que la gente conozca, es importante que la gente participe, que realmente que haga un análisis de cómo estamos viviendo y todas las dificultades que estamos viviendo. Bien, muchas gracias.